¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo ya he marchado, solo y triste me he quedado. Llama corazón, llama por favor, llama mi amor, no aguanto este dolor. Llama corazón, llama por favor, llama mi amor, no aguanto este dolor. Llama, llame, oye, llame. Llama, llama me, oye, llame. Llama, llama me, oye, llame. Llama, llama me, oye. ¿Qué puede ser para? ¿Cómo es el nombre de llamas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video